Son miles de entrenamientos para, en definitiva, no saber si ese chico va a llegar. Porque la cadena se puede cortar en cualquier momento, el filtro es cada vez más chiquitito. Y además, no solo depende de las condiciones futbolísticas. Obviamente, sobre todo luchar contra un estado de situación en el que solo interesa al crack. Porque al dirigente, al club, solo le interesa al crack, no al jugador que se puede proyectar. Ese jugador que quizá todavía no es un gran jugador, pero puede ser un gran jugador. O sea, ese futbolista hay que tener mucho cuidado porque es el más difícil de distinguir. O sea, vos cuando haces una proyección, generalmente ves al tipo que te impacta visualmente. Pero hay otro que tiene algunas condiciones un poco escondidas. Que el formador sabe de fútbol, el gran observador sabe. Y él ve algo en ese chico que todavía no desarrolló.